La transmisión sexual Son las afecciones más comunes de cualquier sociedad. Casi la mitad de la población sexualmente activa está contagiada por una o más de ellas. Algunas infecciones Aunque se adquieren a veces por contacto sexual, también en ocasiones lo hacen por otros mecanismos como ocurre con la hepatitis. Sin embargo, en ausencia de relaciones sexuales... Usted naturalita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en A su Salud. Le recuerdo que estamos, pues bueno, en miércoles, pero iniciando esta semana, a media semana más bien, de decirle que tenemos una hora a partir de este lunes, comenzamos con una hora de programa. Así que, pues bueno, yo le digo que ya no tenemos las medias horas, Pero, pues entonces con eso usted va a tener mucho más tiempo de llamarnos, de darnos sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios. Y para ello quiero decirle que tenemos las líneas telefónicas abiertas para todas y todos ustedes. Es el 323-6016, 323-5626. Y también hay una alada sin costo para quienes nos están viendo en el interior del Estado. El 01800-536-9674. Agradezco el patrocinio de Ross Boutique por los accesorios y la ropa. Ross Boutique se encuentra en la calle de Italia, esquina con Holanda, en la colonia Villa Universidad, aquí en Morelia, Michoacán. Y bueno, quiero decirle que el día de hoy vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Y esto en la primera media hora, los primeros 30 minutos. Y la segunda media hora, vamos a abordar precisamente una enfermedad de transmisión sexual, que es el VIH-Sida. Esto vamos a enfocar esta segunda media hora a esta problemática de salud, como es el VIH-Sida. Así que le invito a que se quede, le invito a que nos llame, a que participe. Y quiero presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Alba Calderón Mesa. Ella es la representante, perdón, la responsable del programa Enfermedades de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud en el Estado, en específico de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, aquí en Morelia. Bienvenida, doctora Alba. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya dijo mi nombre, doctora Alba Calderón Mesa, de la Jurisdicción Sanitaria, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, comencemos con, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más, pues que son más frecuentes, que se presentan más, que ustedes en la Jurisdicción Sanitaria Número 1 ven, observan más, les llegan más, las pacientes, los pacientes, ¿cómo es esto? Este, pues la candidiasis y la tricomoniasis son de las más frecuentes, pero obviamente también hay sífilis, gonorrea. Estas enfermedades son infecciosas y son producidas, causadas por parásitos, bacterias, hongos, virus. O sea, entonces, tengo entendido, o si estoy entendiendo bien, no solamente están estas infecciones ligadas a bacterias o, como bien dice, parásitos, sino también hay virus, ¿y cuál es la forma de tratar, no, de tratarlas? Por ejemplo, cuando se trata de una infección por transmisión sexual de bacterias o parásitos, ¿cómo se trata? Y a diferencia de la que es por virus, pues también, ¿cómo se van manejando estas? Porque supongo que los virus, bueno, no sé si se haya cura o no. Sí, no, no hay cura, pero sí se dan medicamentos, por ejemplo, para que la enfermedad, digamos, no avance. Por ejemplo, los antirretrovirales en el VIH, que es una de las enfermedades de transmisión sexual, se dan los antirretrovirales cuando ya se tiene, este caso, el síndrome de inmunodeficiencia humana. Por ejemplo, en el herpes genital también, que es viral, también se dan los antivirales, claro. Y también, este, no se va a curar, pero pues sí ya desaparece la sintomatología. Por ejemplo, ¿cuál es la sintomatología de, usted decía, las enfermedades más frecuentes que nos llegan es candidiasis, tricomoniasis, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, en cada una de estas enfermedades de transmisión? Está, por ejemplo, la gonorrea, está la clamidia, ¿no? ¿La clamidia es parecida a la candidiasis? Es bacteriana, no. ¿La candidiasis? La candidiasis es por hongo, y la clamidiasis es una bacteria. ¿Es una bacteria? Sí, que sí, pues tienen, al final, tienen sintomatología muy parecida. Tienen este flujo, este comezón, nada más que, pues, en algunas, el agente etiológico es lo que, lo que, este, diferencia, digamos, a la enfermedad. Por ejemplo, cuando llega una paciente y llega a la jurisdicción sanitaria, ustedes, y llegan manifestando ya sea ardor, comezón, algún flujo, ¿ustedes cómo empiezan a hacer las pruebas para detectar cuál es la infección que se tiene? Se hacen, este, de preferencia, primeramente, pues, es clínicamente. Se hace una exploración, una valoración médica física. Sí, claro, una historia clínica completa con exploración. Y también, este, es necesario hacer estudios de laboratorio, bien sean exudados, este, o les tomamos sangre para, para mandarles a hacer, este, en el laboratorio, que nos digan específicamente, ya que es lo que realmente tienen, cuáles son las infecciones. ¿Cuáles son, pues, las vías de transmisión sexual? La sexual. Perdón, la más frecuente. Sí, la más frecuente. Pero, por ejemplo, también estamos hablando de que, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual es el VIH-Sida. Y esa no necesariamente se puede contagiar, nada más por vía sexual, ¿no? Por perinatal y también por, este, usuarios de drogas intravenosas. Porque hay personas, por ejemplo, en los cerezos que utilizan una misma jeringa a varias, varias, varias personas. Entonces, es una forma de transmitir el VIH. Sí, eso también hay que tener en cuenta que hay unas enfermedades de transmisión sexual que solamente se dan por vía sexual. Ajá. ¿Como cuáles serían, por ejemplo? Pues, la candidiasis, la tricomoniasis. La candidiasis, este, no necesariamente, pero se considera una… ¿También? No necesariamente. No. ¿Cuál sería la otra vía? Porque también hay, a pequeños también les afecta. No, no es otra vía, sino, más bien, la causa es que, por ejemplo, utilizan ropa muy apretada, este, les baja las defensas a veces por algún problemita. Por ejemplo, si son diabéticas, llegan a tener, este, o la misma enfermedad de inmunodeficiencia humana, baja las defensas y tienen una candidiasis. Claro. Que es por hongo. Por ejemplo… La humedad, por ejemplo, también. El virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano. También puede ser un… o está catalogada como una enfermedad de transmisión sexual también. Aunque hay una variedad enorme de… Hablando de virus de papiloma humano, tengo entendido que hay una cantidad de virus, más de 100, ¿no? Sí. Una cosa así, aunque son solo 30 los que… Claro. Creo que detectan, o más bien son como factibles para que se pueda presentar un cáncer también, ¿no? Sí, el cáncer sermicuterino. Por eso es tan importante que sí, que sí se dé seguimiento en todas las infecciones de transmisión sexual. Por eso se le cita a las… de tres a cinco días o a… dependiendo del criterio del médico. Claro. Para estar viendo su evolución. Por ejemplo, en el caso de una mujer que tiene un embarazo y que quizás tiene una enfermedad de transmisión sexual, una infección causada por transmisión sexual, ¿cuáles serían las consecuencias, por ejemplo, para el bebé, para la misma mamá, ¿no? Para la misma mujer. ¿Cuáles serían las consecuencias? Y, por ejemplo, si según la infección que se tenga, pues también varían las consecuencias. Sí, así es. Sí, sí se afecta al bebé a la hora de pasar por el canal del parto. Se puede, por ejemplo, de la gonorrea puede dar una conjuntivitis purulenta, o sea, sí, sí hay repercusiones, el VIH, el herpes también. También se puede… También lo puede adquirir a través del paso del canal del parto. ¿Qué consecuencias, por ejemplo, traería para la mamá? Para la mamá, pues obviamente ya va a ser un producto infectado, por eso se les realiza cesárea. Y así es un herpes, se realiza cesárea. Puede haber enfermedades de transmisión sexual que tengan secuelas como la infertilidad o, por ejemplo, hay infecciones que generan esta inflamación pélvica, ¿no? Cuando ya suben hacia el útero, tengo entendido que es una situación que puede llegar a ser tan grave que hasta una peritonitis o algo puede causar. Da infertilidad, más que nada infertilidad. Los productos a veces nacen con peso bajo, todo eso, partos prematuros, sí ocasiona problemas. Se deben de atender estos problemas. Claro, muy bien. Vamos a hacer la primera pausa del programa, doctora Alba, pero enseguida regresamos para seguir aquí platicando con la doctora Alba Calderón acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Ya volvemos. Gracias. 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 La %. Gracias. Laina. Aquí continuamos en A su salud. Qué bueno que nos sigue acompañando en este programa. Estamos platicando con la doctora Alba Calderón Mesa, perdón, se me traba la lengua, y estamos platicando acerca de las enfermedades de transmisión sexual y bueno, quiero decirles, cometí un tremendo error al principio porque no he saludado a las personas que nos están sintonizando a través de la radio de todos y todas de aquí del sistema michoacano de radio y televisión la 1550, un saludo para todas ellas y bueno, continuamos doctora Alba por ejemplo, pienso en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual cuando una persona llega a la jurisdicción sanitaria y empieza con estos síntomas, llega con estos síntomas ¿quiénes son los que más llegan o las que más llegan? son hombres, mujeres, adolescentes, adultas, adultas mayores, adultos mayores ¿ahí cómo se presentan estos casos de acuerdo a sus experiencias ahí en el centro de salud? se presentan más las mujeres pero igual de la edad pues sí, son de 15 a 49 años o sea que estamos hablando de un sector joven realmente o sea, digo con vida sexual activa con vida sexual activa sí, ahora empiezan digamos más tempranamente claro sus relaciones sexuales ahí, por ejemplo, la jurisdicción sanitaria ¿cómo trabaja para poder llevarle a sectores de más jóvenes pues este tipo de información? porque muchas veces por ignorancia, por desconocimiento por falta de información y muchas veces todavía por pena este tipo de temáticas no... la gente no acude al centro de salud o no va con el médico no se atiende y pasan muchas veces consecuencias más graves cuando a lo mejor cuando se tienen se presentan enfermedades en este caso de transmisión sexual a temprano momento pues bueno, se pueden tratar de mejor manera y con mayor prontitud, ¿no? claro pero para esto acudimos a las escuelas de secundarias preparatorias para darles a las primarias también acudimos en ocasiones para darles charlas de lo que es infecciones de transmisión sexual porque se deben de estar informados debemos de estar informados de lo que es las enfermedades y este para pues así acudir y la verdad es que ya se va digamos teniendo un poco más de digamos como digamos de aceptación para realizarse por ejemplo este detecciones de VIH hacemos también ferias de salud y ahí ya las personas este acuden a nuestros módulos de información ahora como dice usted al centro de salud pues ya son las personas las señoras las que acuden pero obviamente les decimos que debe ser su el tratamiento o la pareja claro el compañero entonces esto también habla de que las mujeres de alguna manera como que influimos no y además siempre estamos como más cercanas a ver por nuestra salud que los compañeros hombres y también es una forma de generar esta conciencia ¿no? a través de las mujeres pues para que con los compañeros platiquen y digan ¿sabes qué? me encontraron una infección el médico la médica ya me dijo que debemos de tratarnos que debemos de cuidarnos y bueno yo creo que ustedes en ese sentido ¿a quiénes les cuesta más trabajo acercarse? a los hombres a los hombres a los hombres pero pues por medio de la mujer es la aceptación del tratamiento que lo ideal sería que acudieran los dos claro y si deben de acudir porque pues en ocasiones nada más está infectado por ejemplo en el VIH nada más la mujer y el hombre en ocasiones aunque se hagan los estudios no tiene la enfermedad pero es muy raro por ejemplo en las zonas rurales ¿cómo es aceptada esta información cuando ustedes van con las brigadas para dar a conocer este tipo de enfermedades para dar a conocer la manera de prevenirlas ¿cómo se acepta? ¿ahí hay más resistencia o tampoco hay? si hay resistencia si aquí en la urbe hay resistencia si allá es un poco más difícil pero pues ya les estamos insistiendo acérquense al módulo para explicarles de las infecciones de transmisión sexual y se les da orientación y si es importante ya se están realizando sus estudios nos piden información para los hijos que de las escuelas les dejan tareas de lo de infección de transmisión VIH todo esto y les damos su información su folletería tenemos siete folletos para darles todo lo que es este básicamente VIH infección de transmisión sexual que vienen ahí pues ahora sí que sífilis gonorrea todas las infecciones claro por ejemplo ahorita que menciona la sífilis la sífilis en inicios del siglo pasado fue una enfermedad realmente que abarcó muchas áreas del país o sea fue una de las que mayor cantidad de pacientes tenían y ahorita ¿cómo está? ha disminuido su incidencia en la sífilis y en la gonorrea que son también sí han disminuido y ahora la que es digamos más frecuente pues es la candiasis tricomoniasis el VIH también tenemos varios casos pero no es pues muy alta la incidencia o sea es cada vez hay mayor presencia por ejemplo del VIH en nuestro estado por ejemplo o en qué promedio estamos es variable es es fluctuante en realidad pero pero este se detectan más más personas con las pruebas rápidas y obviamente pues si si nos han resultado reactivos claro pero pero pues seguimos debemos de seguir en la prevención básicamente ¿cuál cuál es la mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual? primeramente la información así es yo creo que esa es la de las enfermedades en lo que ya viene hasta eso es lo primero eso tiene que ser lo primero en lo que consiste en las infecciones y por eso esta distribución de folletería les insistimos mucho en que la deben de leer y que se las deben de pasar a otro a otro pariente a otro compañerito a alguien más en cualquier centro de salud que esté en el estado pueden adquirir las personas que estén interesadas que nos estén viendo que nos estén escuchando pueden adquirir este tipo de información ¿habrá algún médico alguna médica que les pueda orientar que les pueda atender a todas sus dudas a todo lo que tengan que preguntar porque muchas veces también depende mucho de la confianza que se le pueda dar a estas personas que quizás con cierta timidez pues van a pienso en los jovencitos en las jovencitas que a lo mejor quieren informarse y con mucha pena con mucha timidez se acercan a lo mejor a los centros de salud y también tiene mucho que ver cómo les atiendan los médicos o las médicas es muy importante si hay personas exclusivamente para dar pláticas en cada centro de salud en cada centro de salud se les da pláticas cada semana anteriormente era oportunidades ahora es prospera se les dan a las personas pueden acudir en cualquier momento a solicitar y también se acude a las escuelas alguna orientación alguna audiencia a la hora de estar con el paciente pues todos los médicos debemos de informarles a los pacientes porque si no si les decimos nada más tienen esto y no les explicamos en qué consiste pues van a tener muchas dudas bueno eso como una primera forma de prevenir una enfermedad de transmisión sexual informarnos ¿qué le parece si vamos a hacer una pausa y enseguida regresando nos sigue platicando acerca de cuáles son las otras aristas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual muy bien pues seguimos aquí a su salud no se vaya pero no se va de 꼭 Gracias. 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 La importancia para prevenir estas enfermedades de transmisión sexual como primera opción es la información. Sí. Es el primer paso que debemos de dar. Y los centros de salud del estado están abiertos para que quien quiera atender esto acuda y están ahí las opciones. Sí y también se les da dotación de condones. Cuando, por ejemplo, se hace el diagnóstico de sífilis, de alguna enfermedad que produce una úlcera, se les debe de dar su dotación de condones, se les da de 12 a 15 mensuales o lo que requieran. Si alguien requiere más, no hay problema los que ocupen. Y es una manera de prevenir. ¿Qué tanto? Por ejemplo, muchas veces se considera que el condón es infalible contra todas las enfermedades de transmisión sexual, pero si no está bien colocado, pues de nada vale. O si no se sabe la precaución al momento de colocarlo, se puede dañar, se puede romper y ahí entonces ya no es la misma efectividad. ¿Qué tanta efectividad tenemos con el uso del condón para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Y, pues, ¿qué probabilidades hay de que aún así se pueda contagiar una persona? No, con el uso correcto del condón no hay riesgo. Más bien cuando no se coloca correctamente o así, se tiene que tener mucho cuidado y traer siempre sus condones. Ahora sí que por precaución. Sí, y que no se vayan a dañar a la hora de, se deben de ver la fecha de caducidad. No se debe de abrir a la forma de abrirse también el condón. Hay quienes llevan el condón en la carterita o lo cargan ahí en la guantera del coche. Eso no se debe hacer. Se debe de guardar, hay cajitas para condón. Que también ahí, por ejemplo, en el centro de salud pueden adquirir una cajita. O en el Capacit se dan también. Obviamente se les hace algunas preguntitas de las infecciones de transmisión sexual y se les motiva para que adquieran este instrumento adecuado. Claro, y de alguna manera también es un hábito, ¿no? Si hay personas que tienen una vida activa sexualmente hablando, pues bueno, entonces hay que tomar en cuenta que hay que protegerse. Mucha gente dice, bueno, pues si no que se abstengan. Bueno, hay gente que no se puede abstener, ¿no? Claro, pero entonces que utilicen adecuadamente, que a la hora de abrirse pues no lo vayan a dañar con uñas, con corta uñas, con los dientes, no, sino que se debe de abrir adecuadamente. En los centros de salud, por ejemplo, también pueden recibir las personas esta información de cómo colocar un condón adecuadamente. Sí, sí, se les da la orientación y hasta, o sea, se hace un taller para que adquieran esa habilidad y se les da también folletería para si tienen dudas o algo. ¿Qué otra forma de prevenir hay? Pues ya hablamos de la habilidad, la disminuir, el número de parejas sexuales, ¿sí? La higiene también es muy importante. Claro. El uso de ropa pues que también influye. Claro, por ejemplo, usted decía, la candidiasis se puede presentar también por el uso de ropa muy apretada o muy ajustada o quizás de materiales sintéticos también, ¿no? Influye. ¿Cuál es la recomendación? De algodón, por ejemplo, que utilizan ropa interior de algodón, la higiene, su baño diario o después de que se tiene alguna relación sexual, pues el baño o la higiene, por lo menos su aseo, pues. Claro, hay muchas personas que en la publicidad encuentran el remedio, ¿no? Para, por ejemplo, una candidiasis, dicen, ay, si me pongo la pómada, me pongo el óvulo. Pero yo creo que también es... Es necesario ir al médico. Ir al médico para que puedan tener un diagnóstico certero, un diagnóstico completo. Sí, porque hay un horario para medicamentos y 10 días, o sea, se debe de ver muchas cosas. Además, el seguimiento es importante citar a los pacientes para ver si sí mejoran. Claro. Y aunque ya no tengan sintomatología, deben acudir para darle su seguimiento, que es tan importante la consulta subsecuente. No acuden, ya no sabemos. Claro, hay gente que a lo mejor empieza a tomar el tratamiento, después se empieza a sentir mejor y deja de ir a sus citas. Sí, a sus citas ya programadas, ¿no? Y entonces, el médico... No tiene una reinfección. Claro, y el médico ya no tiene ahí forma de saber cómo estaba haciendo el proceso, ¿no? Si va bajando, si a lo mejor una infección bacteriana por hongos o por virus va teniendo algún otro tipo de manifestaciones, ¿no? Sí, también nuestro jefe nos ha recomendado al doctor Salgado que debemos de realizar visitas domiciliarias para mejorar el indicador de excelencia, que es la consulta subsecuente. Básicamente no es nomás para eso, sino por la salud de la persona. Claro, de la persona y al mismo tiempo también de la pareja, de la persona, ¿no? Exactamente, sí. Y de la familia en general, porque bueno, si algún miembro de la familia, pues bueno, está mal. Claro. Problemas realmente... Cuando se pierde la salud, se generan muchísimos problemas, ¿no? Sí, exactamente. No solamente económicos, se generan problemas también. Psicológicos, por ejemplo. Sí, emocionales, se puede entrar en depresión. Si los hijos o hijas ven que mamá o papá está mal, se encuentra mal, bueno, pues también a ellos eso les afecta, ¿no? La pérdida de la salud de manera definitiva y bajo cualquier tipo de enfermedad seguramente repercute en toda la familia. Claro. Sí, por eso a lo mejor hay mucho tabú todavía, pena, que por eso las gentes a veces no acuden o desconocimiento de que pues es un padecimiento más como cualquier otro. Claro. Verdad. Entonces, redondeando el tema, doctora, ¿hay que informarse? Sí. ¿Hay que... Sensibilizarse. Sensibilizarse, por supuesto, porque no es nada más una problemática de mujeres o de hombres, ¿no? También. Sí, y se les dan pues las pláticas, esa es una forma de pues que la gente vaya haciéndose de conciencia de que se debe de atender estos problemas. Claro. Porque es un problema de salud pública. Y entre más informados e informadas estemos, pues eso nos va a hacer que conozcamos más de esto, que rompamos mitos, ¿no? Sí, claro. Que rompamos tabúes, como usted bien dice, y que, bueno, se conformen incluso en la salud sexual, que es tan importante en la vida de los seres humanos. Pues, bueno, una forma sana de llevar precisamente estas actividades sexuales. Sí, sí, porque en realidad una sexualidad responsable es bien importante. Claro. Pero pues sí se requiere información y más que nada la continuidad de darle seguimiento a este tipo de padecimientos. Y, bueno, esto de alguna manera también nos hace reflexionar con respecto al tema que vamos a abordar en la siguiente media hora, que es precisamente el VIH-SIDAC, en donde hay muchos tabúes, hay muchos mitos en la forma en que se contagia, en la forma en que se trata, en la forma también en la que deben de vivir los pacientes correctamente, sanamente, quienes ya tienen este padecimiento y quien a lo mejor tiene el virus y no sabe que tiene el virus. Sí, por eso les estamos… Hay quienes viven años con VIH y no se dan cuenta porque es asintomático. Exactamente, es asintomático y hasta después de muchos años empiezan a manifestarse. Sí, a veces en algún análisis de sangre que se hace, por ejemplo, ahora que ya la sangre es segura, o sea, digamos, van a hacerse un estudio para donar sangre y ya les hacen estas detecciones de hepatitis B, hepatitis C, o sea, ya no nada más se buscan las enfermedades, o sea, si se llega con un patrón de enfermedades de transmisión sexual, también se pueden hacer pruebas mucho más profundas como para ver si hay algún padecimiento mayor como el VIH. Si son donadores ahí, ahí descubrimos que son pacientes que ellos ni saben que están… Infectados. Sí, pero se les da seguimiento, se les informa al paciente que salió con hepatitis B o C o VIH y pues obviamente esa sangre no se va a utilizar para el paciente porque antes era una forma de contagio del VIH, por una transfusión sanguínea. Claro. Ahora es sangre segura. Sangre segura. Sí, es lo que ahora todos los bancos de sangre también van buscando, ¿no? También van realizando también estas pruebas, van buscando ciertos requisitos, características, pues, de los donantes. Claro. Sí, es muy importante porque antes, pues, impactaba mucho que por una… por haber recibido una transfusión, una operación, en algún problema, se contagiaran del VIH. Claro, claro. Pero bueno, entonces, cerrando un poco en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, es importante acudir al centro de salud, es importante tomar estas previsiones, si se tiene una vida sexualmente activa, ¿no?, de acudir al médico, de no dejar pasar, que si sentimos alguna picazón, alguna comezón, algún ardor, ir al médico, ¿no?, confiar del todo en estas publicidades que de pronto aparecen productos milagrosos, ¿no? Sí, no, aparte, se requiere la valoración médica que se les atienda y, aparte, se les apoya. En la Secretaría de Salud tenemos medicamentos que son gratuitos para, ahora sí que para todas las infecciones que se requieren, el tratamiento. Perfecto. Sí, muy bien. Vamos a hacer una pausa, doctora. Sí, muy bien. Y enseguida regresamos con todas y todos aquí en A su Salud para seguir platicando con la doctora Alba Calderón acerca de enfermedades de transmisión sexual y, en específico, vamos a abordar más profundamente el tema de VIH-SIDA. Ya volvemos. Gracias. 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 Qué bueno que continúa aquí en A su Salud. Muchas gracias por continuar aquí acompañándonos en este programa, que, pues, lo único que pretende es informarle, acercarle los temas de salud que a usted le interesen. Por eso, si usted quisiera que hablemos de algún tema en particular, pues, llámenos para que nosotros y nosotras estemos enterados, enteradas, para poder abordar los temas que usted quiera. O sea, vamos a ver una cápsula y, regresando, le doy los números telefónicos para que usted, si tiene alguna duda o sugerencia, vamos ya. El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana es un microorganismo que ataca al sistema inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerable ante una serie de infecciones, algunas de las cuales pueden poner en peligro la vida. SIDA El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, es el estado de la infección por el VIH caracterizado por bajos niveles de defensas y la aparición de infecciones oportunistas. El sistema inmunitario es el conjunto de tejidos, células y moléculas responsables de la inmunidad y su respuesta colectiva y coordinada frente a la entrada en el organismo de ciertas sustancias extrañas se denomina respuesta inmunitaria. Para poder llevar a cabo esta respuesta inmunitaria, nuestro cuerpo cuenta con las células del sistema inmunitario, entre las que destacan los linfocitos o glóbulos blancos. Cero positivo. Dentro del cuadro clínico del VIH, se considera que una persona es seropositiva cuando está infectada por el VIH. La seropositividad se determina mediante la realización de un análisis de sangre que demuestra la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH en un organismo infectado. Infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas son infecciones producidas por agentes que aparecen cuando las defensas inmunitarias de una persona infectada por el VIH son insuficientes. Se trata de infecciones que un sistema inmunitario sano podría combatir, pero contra las cuales un organismo infectado es incapaz de protegerse. Linfocitos CD4. Los linfocitos CD4 son un tipo de células que forman parte del C y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones. Son la diana preferente del VIH. Al destruirlos, el VIH acaba con la capacidad defensiva del cuerpo. Bien, pues ahí está la cápsula que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Precisamente donde, grosso modo, se hace una introducción acerca de lo que es el VIH, SIDA, doctora Alba. Así es. Grosso modo, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de VIH, SIDA? Porque ya veíamos en la cápsula que uno es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el otro es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en asintomático, infección asintomática o VIH, nada más están infectados, están infectados pero no tienen síntomas. O sea, se tienen en el organismo el VIH, pero no ha dado sintomatología. En síndrome de inmunodeficiencia, ahí sí ya se tienen las enfermedades oportunistas. Ya se hacen manifiestas. Sí, tienen pérdida de peso, tienen candidiasis, ya tienen diarrea, ya tienen sintomatología. ¿Cuáles serían los síntomas de un cuadro de ya manifestación del SIDA? Pérdida de peso importante. ¿Eso es lo primero que se empieza a detectar? Ajá. La pérdida de peso sin justificación alguna. Digamos, cansancio, ganglios inflamados. ¿Fiebres, por ejemplo, pueden darse? Fiebre no, más bien aquí básicamente ya sería una herpes, algún herpes bucal, candidiasis, una esofagitis por cándida. O sea, claro, estamos hablando de que… Neumonías también. Claro, como el cuerpo empieza a tener, digamos, las defensas bajas, los anticuerpos ya no empiezan a funcionar bien, etcétera, etcétera. Todas están, estos pacientes están propensos a adquirir cualquier otra enfermedad y que eso es realmente lo que puede llegar a… A impactar y a… A impactar y a… Hay una consecuencia de gravedad, ¿no? Hasta la muerte también. Como la tuberculosis también, por ejemplo, un paciente con VIH y luego adquiere una tuberculosis, pues afecta más, es al binomio VIH, tuberculosis, que acelera más rápido la enfermedad o hasta el fallecimiento del paciente. Si no se trata la tuberculosis, se debe de diagnosticar y tratar. Y la tuberculosis, pero a ver, la tuberculosis, se supone que ya fue erradicada de… No aún, aún hay. Del país hace años, ¿aún hay? Sí, aún hay. ¿Y cómo se diagnostica? Pues con vaciloscopia. Se le debe de realizar a un paciente sintomático respiratorio que tiene tos con flema, que ya tiene más de 15 días, 10 días, se le debe de hacer su vaciloscopia. Es gratuita, en los centros de salud también se realiza. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan para detectar el VIH? El VIH del laboratorio. La ELISA y la prueba de Western Block. Son dos pruebas que en específico se pueden realizar en cualquier centro de salud, en cualquier… Sí, en las pruebas, la prueba rápida también tenemos ya ahora este recurso, que en 10 minutos, 15 minutos se les da su resultado, nada más con una gotita de sangre, como anteriormente era la glucosa, más bien la glucosa se hace nada más con una gotita de sangre y en un kit o en la prueba reactiva se les da su resultado. Si una persona quiere acudir a hacerse esa prueba a los centros de salud, ¿puede hacerlo? Sí, claro. Nada más este que nos firmen una carta de consentimiento informado. Ah, perfecto. Y este se les llena también una cédula de monitoreo. Perfecto. ¿Qué le parece si después de la pausa nos platica un poquito de esto? Y seguimos hablando de en qué consisten los tratamientos, los medicamentos, etcétera, etcétera, para las personas que tienen VIH. Ya volvemos, no se vaya, está usted aquí en A su Salud. Gracias. 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 ,, que continúe, aquí en A su salud. Le quiero recordar los números telefónicos 323-6016, 323-5626 o 01-800-536-9674. Por si usted tiene alguna duda, alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alba Calderón, quien es la responsable del programa de enfermedades de transmisión sexual aquí en la jurisdicción sanitaria número 1 de Morelia. María, agradezco muchísimo la llamada de Blanca Jaimes de aquí, de Morelia. Muchas gracias por lo que dice del programa y de la conducción. Gracias, señora Blanca. Y doctora, fíjese que la señora Blanca pregunta, ¿cuáles son las medidas de prevención y atención que se tienen con las y los sexoservidores o sexoservidores? Bueno, primeramente se les hace su detección, la prueba rápida, se les invita o se acude también a los… ¿Con ellas? ¿Ustedes van en brigada a buscar? Sí, del centro de salud Morelia se acude, por ejemplo, a los bares, a los focos rojos, y también en los municipios, en Marabatío, Queréndaro. ¿Se les hace la invitación y se les da la información? No, se les lleva, se les da la plática, se da la plática, se les lleva condones y se les oferta la prueba de VIH. Algunas aceptan y pues se las realizamos. Ya si alguna sale reactiva, pues se le invita para que acude al tratamiento al Capacit, que antes era cohesiva. Y hay médicos especialistas para que les den sus antirretrovirales y su seguimiento. Sí, en el caso de que tengan VIH. En el caso de que tengan, en el caso de que no, se les da su dotación de condones en los centros de salud, los que ellas requieran. Ok. Sí, sí tienen una demanda alta. Muy bien. Y ustedes están de alguna manera dando seguimiento a ellos. Sí, se les da pláticas y se les da su dotación de condones y su orientación. Perfecto. También Blanca Jaime se pregunta, ¿dónde puede acudir para que le den con detalle las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual en el estado? Este, al Capacit. Capacit, ¿dónde se encuentra el Capacit? Es ahí en Santiago Tapia, en el calle Santiago Tapia, por la Secretaría de Salud. Están con la esquina de Morelos Sur. Ahí también. El Capacit o el Coecida. El que antes era Coecida. Pero ahora es Capacit. Sí. Bueno. Ahí hay médicos especialistas, nuestra jefa, la doctora Juanita Chacón, y todo su equipo multidisciplinario, porque ahí hay médicos especialistas, psicólogos, promoción de la salud, dos trabajadoras sociales, y ahí les dan pláticas, cada semana les dan pláticas. Muy bien. Bueno, pues ahí están las respuestas para Blanca Jaime. Y retomando el punto del VIH, SIDA, decíamos que, bueno, también hay que tomar en cuenta que las formas de transmisión sexual, ya hablábamos unos minutos atrás, de, que no nada más es por vía de transmisión sexual, el contagio del VIH. Decíamos también que es perinatal, perinatal, por una transfusión de sangre. Usuario de, ajá, y usuario de drogas intravenosas, también personas que utilizan, este, drogas intravenosas. Una jeringa y se inyectan varias personas, como en los cerezos comentábamos. También, este, por ejemplo, se utilizan cepillo, portaúñas. Claro, y hay que decir que no se contagia. Todos los instrumentos insoportantes, eso sí contagia. Claro, pero que no se contagia por saliva. No. Hay mucha gente que cree por tocarlos. Ni porque se besan, ni porque se abrazan, ni se acarician, no. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de pacientes que tienen VIH? Son los antirretrovirales. Sí, y hay varios, ahora sí que se deben de dar de dos a tres antirretrovirales, pero obviamente esto nosotros los canalizamos los pacientes al especialista, que es el Capacit, y ahí ya los, ya les dan su seguimiento. Ahí les dan el tratamiento. Cada mes los están citando para, para estarles dando su consulta y sus antirretrovirales. A los asintomáticos no se les da. Los que tienen virus de inmunodeficiencia humana no se les da. Que pueden vivir muchos años, ¿no? Sí, hasta 10 años. Una persona puede vivir muchos años con el VIH. Sí, hay testimonios de que hay personas que duran mucho. Obviamente, pues depende de su dieta adecuada, que tengan, que hagan ejercicio, que tengan una adherencia. ¿Cuál sería la dieta adecuada, doctora? Pues ahora sí que la cantidad sea adecuada, de calidad, cantidad correcto. Que coman frutas, verduras. Sí. Bajos carbohidratos. Sí. ¿Cuál sería la dieta? La dieta bien balanceada, ahora sí que. Claro. Sí. Y sobre todo hacer ejercicio. Ajá. Sí. Y la adherencia al tratamiento, porque luego, por ejemplo, los pacientes que ya tienen su tratamiento, a veces lo suspenden y pues ya no van a hacer la misma efectividad. Se sienten mejor, dejan de acudir. Ya los médicos también no pueden darle seguimiento. No, pues sí se realizan. A nosotros nos avisan que debemos de realizar visitas domiciliarias para invitarlos a que continúen con su medicamento, pero lo ideal es que se adhieran al tratamiento y eso va a favorecer muchísimo que duren mucho más años. ¿Cuál es el manejo de un paciente de VIH cuando llega al centro de salud? Y también, ¿cuál es el manejo que debe de tener, se debe de tener en casa, por ejemplo? Sí, sí, pues en casa deben de realizar su vida normal, nada más teniendo cuidado, como le decía, de no utilizar cepillos, que las demás personas no utilizan los cepillos. Es también, en casa también existe cuando se dan cuenta que este paciente está infectado, que tiene esta afección del VIH, lo discriminan, lo estigmatizan. Y no debe de ser al contrario, todos tenemos la posibilidad de estar nosotros infectados, entonces debemos de entenderlos y de darles básicamente una atención adecuada. Claro, de informarnos y que además el apoyo de la familia para estos pacientes, pues bueno, es muy importante. Y los mantiene con una autoestima en equilibrio, les mantiene con un buen enfoque hacia la vida, independientemente del avance que tengan con la enfermedad. Pues bueno, es importante decir que hay que informarse si se tiene un paciente con VIH, con SIDA, hay que informarse, pero también hay que estar consciente de que, claro, hay que tener cuidado con el manejo para no contagiarse, pero no se contagia por saliva, no se contagia por tocarlos, no hay que estigmatizar a estas personas. Por utilizar sanitarios, los mismos sanitarios no. O los mismos cubiertos, alfomitos, tampoco. O solamente con el contacto de los fluidos de sangre, de fluidos vaginales. Sí, y eso hay que tenerlo como muy consciente. Por ejemplo, en los servicios de salud pública, ¿tienen la manera de poder tener las cantidades suficientes de medicamentos para este tipo de personas? Sí, sí tienen. Los antirretrovirales, básicamente no es en los centros de salud. ¿Dónde se adquieren los medicamentos? No, en el Capacit. Pero el Capacit, por ejemplo, tiene esa capacidad. Sí, en México tenemos la suerte de que los antirretrovirales son gratuitos, porque son muy caros, pero aquí son gratuitos. Entonces, ahora sí que nada más que el paciente también acepte su tratamiento, porque es voluntario, es confidencial, privado. La realización de esta prueba, se les da una orientación consejería para poderles realizar su prueba. Muy bien. Y no decirle a ninguna otra persona el diagnóstico. Si realizamos una visita domiciliaria… Claro, se mantiene en confidencialidad. Se mantiene en confidencialidad y, claro, bajo… Por las repercusiones, por la discriminación, el estigma, todo esto que ocasiona para el paciente y para la familia. Creo que eso es algo con lo que también debemos de empezar en nuestras sociedades, con nosotros y nosotras mismas, a modificar… La significación, ¿no? Exactamente. La educación de la salud. Doctora, básicamente. Yo le quiero agradecer su presencia, que haya tenido para todos los radioescuchas, para todos los televidentes, pues el tiempo para platicar acerca de estos temas. Yo les agradezco muchísimo y estas oportunidades son muy buenas para venir a darles la orientación. Igual, si se requiere más, pues podemos llamar a algún… Seguramente en otro momento podremos hacerlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también muchísimas gracias a usted que nos atendió. Gracias por su compañía. Le recuerdo que el próximo jueves, el día de mañana, estará mi compañera Verónica Serrano y el viernes usted y yo tenemos una cita. Gracias a nuestros radioescuchas de la 1550. Gracias también a usted. Gracias a Arroz Boutique por el patrocinio de la ropa y los accesorios. Que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.